Hola, mi nombre es Sueli Almuqtari y soy investigadora predoctoral en la Universidad de Navarra. Mi proyecto de tesis doctoral se basa en el desarrollo de nanomedicamentos para el tratamiento de un tumor pediátrico que se llama neuloblastoma. Los nanomedicamentos van a permitir que dirijamos los medicamentos directamente hacia los tumores, evitando así que se desarrollen complicaciones en estos niños y la aparición de efectos secundarios. Y mi sueño en la investigación sería sin duda mejorar la calidad de vida de los pacientes, es decir, además de mejorar la esperanza de vida, también mejorar cómo van a crecer estos niños, permitirles que tengan una vida normal, sana y feliz. También mejorar la calidad de vida de sus familiares para así combatir el cáncer desde muchos aspectos. Gracias. Gracias.